Cosmos, Talento Texcocano, nuevamente en Promociones Dubandi, abriendo el cartel, pero bien se dice que la primera lucha, la de calentar lona, es una de las principales responsabilidades de todo evento. ¿Cuál es tu sentir frente a una participación más en este tipo de funciones? Sí, mira, agradecido con la promotora, con Promociones Dubandi, ya que está confiando en el Talento Texcocano y principalmente en Cosmos, ¿no? Entonces tenemos, en nosotros recae la responsabilidad de calentar lona y pues venimos empujando fuerte, estamos preparados y vamos a dar lo mejor de sí para poder empezar el evento con todo. Se mencionaba en conferencia de prensa Texcocano, un lugar donde poco a poco la lucha libre ha ido ganando terreno. Hoy en día Latin Boy, uno de los principales luchadores, pero también se está viendo una nueva oleada de elementos, tú entre ellos. ¿Cuál es ese compromiso ahora de representar este lugar, de representar tu tierra, lo dijiste, para que el público poco a poco te vaya conociendo más? Sí, mira, ya tenemos algún tiempo practicando el deporte, formando parte de carteles, pero bueno, Dubandi nos está dando la oportunidad de presentarnos en nuestra tierra Texcoco y pues como dices, es semillero de grandes deportistas, entre futbolistas, boxeadores y pues la lucha libre no tiene que ser excepción, ¿no? Entonces pues tratar de hacer el mejor papel en cada evento que nos puedan programar y ir escalando peldaños para poder ser pues ese elemento que va abriendo camino aquí en lo que es Texcoco y alrededores. Lo mencionas, destacar el talento de aquí de Texcoco, se estarán enfrentando porque es un encuentro de parejas con elementos, si no me equivoco, de Chimalhuacán, donde ya se vieron las caras. Ese compromiso ahora de representar justo Texcoco en contra de otro municipio, ¿qué es lo que puede esperar el público de este encuentro? Sí, tuvimos la oportunidad de verlos trabajar en Chimalhuacán, aparte del elenco que vamos a enfrentar y pues compañeros rudos, compañeros fuertes, entre ellos pues viene Furia Pong, viene Sepultura Junior, que ya hemos tenido encuentros con ellos, sabemos cómo andan esos rivales y pues vamos a darle lo mejor de nosotros para poder llevarnos el triunfo, el bando técnico acompañado de mi compañero Super Niño, otro gran exponente de lo que es la lucha libre y vamos a dar lo mejor para que pues en Texcoco se quede la victoria. Por último, si puedes invitar al público este próximo 6 de julio a Extreme Game Texcoco. Claro amigos de Texcoco, no se pueden perder esta gran función de lucha libre Extreme Game Parque de la Tercera Edad, 6 de julio, 5 y media de la tarde, talento Texcocano, se hará presente, no se lo pueden perder. Gracias por ver el video.